Y amanecí de nuevo mirando tus ojos Y amanecí de nuevo en tu sonreír Amanecí de nuevo respirando contigo Enredado en tu cabello Pero esta vez sí estabas ahí Pero esta vez tú estabas ahí ¡Oh! ¿Cómo dice? Esto no es un sueño, no Y amanecí confiar Esto no es un sueño, no Amanecí temblando sin asimilar Que esa mañana yo te iba a amar Esto no es un sueño, no Amanecí contigo Sueño contigo Tú eres mi moca, mi primer café con chocolate Esto no es un sueño, no Amanecí contigo Oye, y este es el efecto, moca Pa' que se quede en tu boca, moca Oye, pues ¿Y qué pasó con la gente salsera? A ver Oh, oh, manito arriba, arriba Bogotá Bogotá, Bogotá Oh, oh, oh Amanecí de nuevo pensando en ti Amanecí contigo Y en cada mañanita una nueva fantasía Amanecí contigo Primero un pensamiento, luego un sueño, ahora ya es aquí Amanecí contigo Mil lunas que soñé Mil soles que pensé Y ahora estás entre mis sábanas Ya no esquiva mi mirada, no Amanecí contigo Amanecí contigo Amanecí contigo Amanecí contigo Amanecí contigo Fuiste un amanecer Fuiste un pensamiento Y hoy eres un sueño hecho realidad Amanecí contigo Amanecí contigo